Este programa es auspiciado por THC, Formula Clothing. Bueno, en esta edición vamos a aumentar a tres bandas más que van a estar en este cartel nuevo. En total van a ser doce bandas en comparación a la segunda edición, fueron nueve. Creo que poco a poco vamos a ir incrementando las bandas nuevas, las propuestas nuevas. De las bandas nuevas va a estar The Spiracle, va a estar Caterbas, va a estar Kiffa Lucy, Almirante Atbar. Y hay una propuesta también muy novedosa, también a verlo de Raveler. Bueno, este evento se va a realizar el 28 de febrero en las instalaciones de Pichama Rock Bar. Así que todos están invitados a esta tercera edición. La entrada va a estar Siete Soles, van a disfrutar de un festival muy distinto a los que normalmente siempre se ven en la ciudad de Lima. Esta es una escena paralela que está poco a poco creciendo. Hay mucha gente joven que se ha estado enganchando con este festival desde la primera edición, que fue Ingreso Libre. En la segunda también ha habido muy buena acogida y bueno, en esta oportunidad, son 12 bandas, como les he dicho, va a estar un festival, pero a todo dar, ¿no? Bueno, un saludo a toda la gente que está enganchado con doble pedal. Les saludo a Carlos Compson y los invito a participar en esta tercera edición del Lima Indie Festival. El sábado 28 de febrero en Pichama Rock Bar, así que los espero a todos.